Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a Fallout 4 Aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Belryon Muy bien amigos, la idea es seguir haciendo misioncitas, antes de seguir con la misión principal La del más resplandeciente, que ya iríamos a la misión principal amigos, donde Virgil Pero vamos a seguir haciendo misiones tal cual Primero voy a hacer esta, porque la tenía ya hecha, sencillamente necesitaba habilidad informática, hacking Para rescatar al agente Mirlo Y luego vamos a hacer misiones de los Minutemen Yo voy a seguir así un poco los Minutemen, son los que mejor me caen Así que vamos a ir a esta lista de bajas 2, vamos a ayudar al agente Mirlo del ferrocarril Que la teníamos prácticamente hecha Y vamos para allá amigos Muy bien Vamos a ayudar al agente Mirlo Que estaba ahí encerrado Y aquí me ha dejado un estimulante y tal Era simplemente con hacking, vale Necesitabas maestro, nivel maestro O sea que tienes que tener nivel 21 Ah vale, con la serva armadura La voy a quitar Ok Y voy todo he petado, de peso Ok amigos, vamos a desbloquearlo Así soy capaz Vale, vamos a ver La idea es eso Coger los iguales Este es uno Vamos a ir un poquito así con cuidado Porque así Creo que se hackea amigos Vamos a ver esto Así, así Mira, aquí hay otro Ah, solamente pilla, no pilla el segundo Igual pilla los dos Vale, aquí nada aparecía, eh Pero no Ok Mira, aquí hay otro Ok, y es ir quitando Como haciendo trampilla ahí Para poderlo hackear amigos Nada, no veo No veo ninguno más Vale, ahí había dos Ok, y quedan Una Dos Quedan cinco No Bien Bien Ok Nota Mejora de seguridad La seguridad de estas instalaciones Aumentarán de forma inmediata Ok Ya, ya me he dado cuenta Cuando me cargué a todos En uno de los anteriores gameplay Hais cubierto la trampilla Que lleva los viejos túneles Que conectan con estas instalaciones Ok Hay unos túneles Tienen Control de la puerta de seguridad Abrir Vale, vamos a rescatar a la gente Mirlo No entiendo nada De esos viejos ordenadores Ya te veo, ya Vamos a meternos El asero armadura Vale Y aquí está Mirlo Que no sé si es que está muerto Nuka-Cola Guantum Ok Manzanas Huevos malditos Ñam-ñam No, no quería coger eso ¿De veras? Sí Ahora es una ciudad fantasma Ya era hora de que alguien se los cargara Cierto Pero debemos asegurarnos De no ser los siguientes Macarrones Gominolas Cochinillo con alubias Es que hay un montón de cosas aquí, amigos Instamás Patatas fritas Ok Por cogerlo así todo Ahora te veo Chapa, munición Ok Nota de Mirlo Informa al doctor Carrington Joder, no Adiós Adiós Ah, no tengo puntos de Da igual Pues me lo cargo A lo tradicional, amigos Sí, señor ¿Hay alguno más? Terminal de cierre del almacén ¿What? Ok Vamos a desbloquearlo A ver si podemos hacer algo, ¿no? Vale, no puedo hacerlo con la servo de armadura No puedo salir ¿Por qué? ¿Por qué hay malotes? ¿Por aquí o qué? Pues no entiendo por qué No sé dónde hay malotes, amigos La verdad Ahora sí me ha dejado Vale, salir Es que quiero ver A ver si se puede hacer algún tipo de historia En el ordenador Estaría bastante bien Desbloquear, maestro Vamos a ver Esta también es complicada De desbloquear O sea, terminal Vamos a ver Necesitamos Pares iguales Por ejemplo Como este Vale, vale Lo siento si se aburre un poco Pero es que estas terminales Yo qué sé Yo meto lo de hacker Y todo eso Porque Veo que luego es bastante útil Se pueden hacer bastantes cosas Etcétera, etcétera, etcétera Vale Vamos quitando así Las que no nos valen Ok Ah, esas no son iguales Vale No parece que haya más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¡Buah! Semejanza a uno No sé qué quiere decir Que empieza por la P Detene Entrado Bien Vale Ah, es para abrir la puerta de seguridad del otro lado Ok Vaya tontería, amigos Vaya tontería Vaya tontería Sí La verdad O sea que el agente Mirlo está muerto Y no sé qué dirá el agente Mirlo De todas maneras Vamos a mirar un momento Era nota de Mirlo Nota de Mirlo Augusta está sitiada Dos cazasins Un número desconocido de viejos modelos Soy el único superviviente Vinieron a por nosotros Conocían nuestra ubicación El destino del paquete es incierto Si no salgo de esta Hacérselo pagar Ok Pues sí No salió de esa Mirlo Espera Hay algo Localizado Izquierda Estoy Muy Ah Me ha quedado un tiro Ahí estamos Te tiene nombre propio, ¿no? Ya, ya, ya Voy Eso intento Pero es que estás Ahí estamos Bastante mejor ¿Y tú quién eres? ¿Qué tienes nombre propio? ¡Recto Urete! No tengo miedo No hay motivo de preocupación Contraseña de reserva de suministros Ok Terminal de recto Urete Terminal de recto Urete No sé quién sería este Nunca cola Quantum Carne en lata Ok Vamos allá Muy bien Muy bien Terminal de recto Urete Pero esta Esta quién es Que pinta aquí, ¿no? Que tiene como un nombre Vamos a ver Bien Bien Así, tal cual Ah, controles de las torretas Desactivar Bueno, pues vale Muy bien Mi rastro de Lili No sé, amigos Esto suele ser una historia paralela O sea, una historia por ahí Que no tengo ni idea, amigos Nos hemos metido aquí Lo hemos descubierto por casualidad El recto Urete este Yo estoy Lo que estoy Es intentando salir de aquí, amigos ¿Quién? Por ahí hay más gente, desde luego Estoy intentando escaparme de aquí Y salir de aquí Pero lo que me he encontrado Es aquí a un tío Medio escondido Ah, a ver Dice que es de frente Hacia allá la salida Vamos a hacer caso Pero aquí, desde luego Hay más gente Que hay bastante más gente Sí, vale Por la salida Por donde hemos entrado Vale, por donde he entrado Y nada Vamos a ir al ferrocarril ¿No? A ver A entregarles eso A ganar experiencia Sobre todo es por eso Y vamos a hacer las misiones De los Minutmen Vale, pues ya estoy Por el cuartel general Del ferrocarril Vamos a hablar con este hombre Hemos perdido a todos En el escondite Augusta ¡Qué desastre! El superviviente de Augusta Mirlo Está muerto No encontré Ninguna evidencia Del paradero del Synth Como esperaba Bueno Al menos No has acabado herido A ver si Desdemona Me hace caso La próxima vez Espero que esto Te ayude En tus próximas misiones Y ahora Si no te importa Pam te necesita En su sala Va, compresor Lanza llamas Me han dado amigos Lanza llamas Ok Pues nada Vamos a pasar Los del ferrocarril Directamente Vale Voy a Devolviendo el favor Ve a la granja Avernazi Vale Pues vamos a ir A la granja Avernazi Que está aquí mismo Que no puedo ir Porque nunca la he visto De hecho No puedo ir Vale Ok Pues tira parada De camiones de Red Rocket Que está en lado Y vamos a ayudar a esta gente A ver Muy bien Pues ya ando por aquí En la granja Avernazi Vale No puedo entrar No salta hasta buen hombre Granja Avernazi Vale Vamos a entrar Vamos a ver Tengo que hablar con alguien Por ahí Otra cosa es que sepa Como narices Entrar Donde está el tío Con el que tengo que hablar Vale Está por aquí Ok Hola No te acerques más En esta granja Somos pacíficos No queremos líos No pasa nada Soy buena gente No busco problemas Lo que tú digas Pero te advierto Que vamos armados Así que no intentes nada Mira La vida en la granja No es fácil Nos tiramos todo el día En el campo Y tenemos que andarnos Con mucho ojo La agricultura es dura No te lo voy a discutir Blake Avernazi ¿Acabas de llegar A la Commonwealth? Sí Se puede decir que sí Está bien Ver caras nuevas ¿Y tú? ¿Te has planteado Trabajar en el campo? No sé Nunca me lo había planteado Joder Ni yo Es algo que he heredado Permíteme un consejo Si montas una granja Prepárate a enfrentarte Con los saqueadores ¿Por qué esforzarse tanto Cuando te lo puedes Llevar a punta de pistola? Son todos Unos cerdos La última vez que nos atacaron Los saqueadores Mi hija Mary Les plantó cara Ahora está enterrada En la parte de atrás Solo tenía 21 años Y la mataron Sin pensárselo dos veces Por eso necesitamos a los Minutemen Y cuanto antes Mejor No hay nada peor Que perder a un hijo Créeme Lo sé bien Siento muchísimo La de tu hija Siento mucho Que me digas eso No tengo mucho Que ofrecer Pero Los saqueadores Que mataron a Mary Se llevaron su medallón Ha pertenecido A la familia de Connie Durante generaciones Si pudieras recuperarlo Significaría mucho No te preocupes Recuperaré Ese medallón Vale Connie lo considera Una parte de Mary No creo que consiga Descansar Hasta que no aparezca Ok Tenemos que Recuperar un medallón Amigos Ya lo habéis oído A ver donde está Directamente la misión Estación Olivia De la Usaz Ok Pues vamos a ir para allá Amigos Vamos a ver si podemos Ayudar a este pobre hombre Vale Pues ya estoy al lado Eso estoy haciendo Otra cosa es que le atine Otra cosa es que le consiga atinar Es muy diferente Al chucho salvaje Una rata topo Con explosivos Tenemos compañía Buah Tu rata topo Me estás llamando lata Pues esta lata Te va a patear el culo Así tal cual Lo ha matado Preston Ah mira Pues lo ha matado Carne de tocho mosca Ok Pues si Lo ha matado Preston Si Vale Hay que entrar por allí Pero estaba mirando Digo Igual hay algo por aquí De interés O aquí de historia Pero veo que no Amigos Vamos a entrar Donde nos dicen Que seguramente Haya bastante más movida Pero desde luego Ha sido bastante fácil Zumbárselos Desde luego Y voy a comer un poquito Yo que sé Por si las moscas Carne de chucho Pues venga Cómete una carne de chucho Ahí estamos Que suba un poquito la vida Aunque sube un poquito La radiación Pero bueno Ya estamos teniendo Barriga de plomo Ahí a saco Vale Pues nada Voy a entrar Amigos Disculpa Eh Sí Dime ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre Preston? Mira Sé que te puse En una situación Muy comprometida Al pedirte Que lideraras A los Minutemen No tenía Ningún derecho A pedírtelo Supongo Que estaba Bastante desesperado Todavía no sé Por qué dijiste Que sí Si fue por mí Por la Commonwealth O por cualquier otra razón Eso no importa Solo quiero que sepas Que te agradezco Lo que has hecho Si piensas En cómo estábamos entonces Y en cómo estamos ahora Es increíble Me alegro Gracias por el voto De confianza Me alegra oírlo Especialmente de ti Formamos un buen equipo General No me cabe duda Ya te he quitado Bastante tiempo Será mejor Volver al trabajo Ok Un pequeño lapsus De Preston Ahí Amigos Nos agradece Ok Esto no se puede desactivar Ok Sí se puede desactivar Terminal de guardia Vamos a darle aquí A la terminal Vale Aquí hay una Que podemos quitar Aquí hay dos Que podemos quitar Aquí hay otra Que podemos Quitar No parece No parece No parece Eh aquí sí Que hay otra Ah porque hay una letra No te deja ¿No? Aquí hay otra Que podemos quitar Aquí hay otra Aquí hay otra No 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 Aquí hay otra Y aquí hay otra ¿No? Eso es ¿Cuántas letras me quedan? ¿Cuántas palabras? Ok Abrir sala de inteligencia Abriendo sala de tal Vale Pues Abrimos la sala Ahora vamos Zona restringida Minibomba atómica Uki Y no hay para que lanzarlo Porque estaría bastante grande Es una minibomba atómica Pero no Guau Llevo muchas cosas Dice Madre mía Y eso que voy con la servo armadura Escritorio Dinero de antes de la guerra Y cartucho Munición Y aquí hay una caja fuerte Vamos a intentarla desbloquear Uy Ay Que putada Ahí estamos Ya está Vale Y tengo demasiado peso Tengo demasiado peso Claro Es que el lanzallamas Ya me sobra ¿No? Porque tengo uno Compresor ¿No? 14 de daño Calencia de tiro 90 Claro Pues mira El lanzallamas Lo voy a tirar al suelo Además pesará bastante Lo voy a tirar Lo siento Sé que igual lo podía haber vendido Pero bueno Así ya no tengo mucho peso Por allí bajamos Por aquí masacramos Los radiadores Están criando motos Incluido Jareth No joda Esto está hecho Controla los nervios Conocí a todos Eran unos cretinos Pero al menos estaban de nuestra parte Creo que hay alguien ahí fuera No hay nada ahora ¿Quién anda ahí? Carme de chucho Esto va a ser divertido ¡Hostia! Con perdón amigos ¿Qué hay ahí? Hay un tío con una ametralladora ¿No? A ver si se asoman ¿Quién nos está disparando todo eso? ¿Eres tú el que nos está hostiando? Punición del 38 Estimulante Estimulante Punición del 38 Estimulante 5 milímetros Bien Bien Y a ver que ametralladora es mejor Si la que tenemos o esta Ametralladora Ah es la misma ¿No? Es la misma Ok Vale Pues aquí les hemos dado bastante bien para el pelo Desde luego Botella de Nuka Gola Pero está vacía Medallón Ya tenemos el medallón de la familia Amigos Vamos a intentar abrir esto Ya que estamos Así de fácil Dios que ha pasado Chavales Que ha pasado Dios mío Que está todo ardiendo Adiós Una caza fuerte esto Llave de la sala de inteligencia Que creo que ya hemos entrado Vale Pues tampoco parece que haya Nada de nada Así que nada Vamos a comunicarle a este hombre Que ya tenemos Su medallón Ya lo tenemos Y todo está bien Y ya pueden descansar Que su hija ya tiene su medallón Y tal Pero bueno Yo también creo que Que más da eso Pero bueno Amigos Si ya no está Que más da Era por aquí ¿No? Es por aquí Si Ok Salida Vamos a devolverle el medallón Vamos para allá Muy bien Vamos a comunicarle Que tenemos el medallón Y todo esto amigos Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buen hombre Vale Bien Está fuera al otro lado De la casa Vale Está por la parte de atrás A ver Buen hombre Ya tenemos el medallón Oh Vaya cosecha De velones Puede sandías He recuperado el medallón ¿En serio? Es una gran noticia Connie se va a quedar sin palabras Puedes contar con nosotros Para cualquier cosa Que los minutemen necesiten Tenemos un taller Bastante digno y seguro Y Connie te hará un descuento Vale Hemos llegado al nivel 22 Vamos a ver Que metemos Puedo meter otro de barriga de plomo Otro de médico Que está bastante bien Otro amulo Que también estaría bastante bien Otro de vitalidad Que es el que voy a meter Desde luego Sí Ok Vale Pues vamos a la siguiente misión Vamos a ver Vale La siguiente Es esta de aquí Y esta ¿Dónde está? A tomar por saco esta Amigos Y bastante a tomar por saco Vale Pues voy a ir a la granja Finch Y voy a tirar a los del cruce del condado Amigos Voy para allá Vale Cruce del condado Ok Vamos a guardar el arma Muy bien ¿Qué problema tenéis? ¿Han llegado los minutemen? Sí ¿Qué pasa? Sí, he venido a ayudar ¿Qué está pasando? Hay un grupo de saqueadores Que no nos deja en paz Nos roban comida y suministros Y nos amenazan Si no les damos lo que quieren Sabemos de dónde vienen Pero Nosotros no podemos plantarles cara No te preocupes No te preocupes Yo me ocuparé de esos saqueadores Eso espero No sabíamos qué hacer Vale Se están disparando Se están disparando desde allí Así que me voy a ir un poquito más hacia allá Para poder utilizar el viaje rápido A ver si me deja utilizar el viaje rápido No lo hemos descubierto Ok Pues puedo tirar directamente Pues nada amigos Voy a tirar hacia allá Y ahora cuando llegue Si no pasa nada entre medias Nos vemos amigos Muy bien Muy bien Pues ya ando por aquí Amigos ¿Dónde está ese cabrón? Buah De cargar Joder Madre mía Estos tienen más vida Estos tienen bastante más vida Vale Hay que meterse por aquí Pero a ver si les podemos Venga Eso es lo mejor Que puedes hacer Déjame en paz un poco No No deberías haberte metido Con los Minutemen No Yo creo que es un buen momento Para probar el arma alienígena Amigos Yo creo que sí Vamos a probar el arma alienígena La verdad lo digo en serio Vamos a ver ¿Dónde estaba el arma alienígena? Blaster alienígena pistona Adiós Dios mío chaval ¿Cómo cambian las turnas? O sea Cambian muchísimo las turnas Pero muchísimo Es la leche este arma amigos ¿Dónde estás? Pero muchísimo las turnas Legendario No ha servido para nada Es buenísima este arma En serio Es buenísima este arma amigos Es la leche Es la arma alienígena esta Espera No sé dónde están Los que nos están disparando Está por aquí arriba ¿No? El hombre Pero no le veo ¿A dónde han ido? Qué pesadilla Va a haber que subir a matarles Lo estoy viendo ¿Dónde estás? Espero que no queden más Solo quedaba este ¿No? Este pringao Ok Pues nada Vamos a meternos donde nos decían A matar a los saqueadores Madre mía Con este arma Es una burrada Este arma La voy a cambiar amigos La voy a volver a cambiar A la que tenía Porque madre mía Qué burrada de arma En el blaster alienígena Dios Es súper Vamos Súper rentable Amigos Pringao Ey El 3 Llegará a la plataforma Dentro de un minuto Por favor Alerese de la vida Creo que hay algo por aquí Buena puntería Sugar bombs Vale Pues por aquí no hay nada Digo Igual hay algo por aquí Vamos a desbloquearla Igual nos da acceso a algo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Así de forma rápida Tampoco para aburriros Mira aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Ey Aquí hay otro Y no sé Más o menos Vamos a ver A ver si atino Estoy dentro Bien Control de protectron Ah ok Modo de personalidad Orden público Cojonudo Está cerrada Por el otro lado Para saber por donde tira el protectron ¿No? Situación Normal La ley Y el orden Se han Restablecido Siempre se repite lo mismo ¿No? Ok Pues nada Vamos a bajar Es una grabación Que lleva ahí La leche ¿No? Y esto Buah Pasando amigos Tampoco creo que haya mucho ahí Buah Voy a necesitar Algo más potente Desde luego Vamos a probar Con el pincho morulo Tal cual Pues mete buenas leches El pincho morulo Así a todo esto Pues claro que no Porque te deja sin cabeza Que bueno El pincho morulo Es que está bastante bien La verdad Habría que meter Un punto A grandes ligas ¿No? Y para que metiera ahí Más caña ¿No? Cuerpo a cuerpo Caja de puros Ey Sube Vale Pues vamos a ver Estoy aquí A ver A ver ¿Cómo entro ahí Amigos? Por aquí ¿No? A ver Uno menos Otro por ahí Otro por ahí Todos morimos En algún momento Pero yo creo que Todavía no me toca Pero a ti No lo tengo yo tan claro Sí, sí Sí, sí Vas a recibir Hasta que caiga A los colonos Del cruce del condado ¿Vale? Pues vamos a Están bastante atrincherados Pero podemos con ellos Vamos a volver Amigos Y informarles Que ya hemos acabado Con esta gentuza Y esa es la cuestión Ir haciendo las misiones Quiero subir por lo menos Hasta nivel 26 Están más duras Ey Que me fríen Salgo de entre las llamas Y nos vamos a tomar un estimulante Sí O algo así Carne de chucho Pues nada Eso es A recuperar un poco de vida ¿Has visto eso? Me alegra que haya acabado Es que por aquí hay más, ¿no? Final del camino Vale No Y es que por aquí hay más Por aquí hay más coleguitas Jugu Así dándoles pa'l pelo A los saqueadores Y a toda esta gente Ahora a librarse De las cadenas Eso es Y el Protrektron Está a su rollo Que no ha hecho absolutamente nada O sea Nada de nada Y nada Vamos a informarles Que ya hemos acabado con ellos Bien Pues aquí estamos ¿Has tenido suerte Con los saqueadores? Me he ocupado De esos saqueadores De verdad Es la mejor noticia Que he oído En mucho tiempo Por cierto Lo hemos hablado Y hemos decidido Apoyar a los Minutemen Creo que merece la pena Daros otra oportunidad La única forma De que las cosas mejoren Es estar unidos Muy bien Sí señor Oye Vale Por lo visto El castillo Ha estado intentando Contactar contigo Por radio Tienen problemas Será mejor que vayas A ver qué pasa Oye Indícamelo ¿Y ahora qué? Si hay algún asentamiento Que necesite ayuda Os avisaré Mientras tanto Acordaos de ayudar A todos los que lo necesiten Es bueno para la causa Vale Nos han dado hoy Un poquito más De experiencia Amigos Y nos mandan Al castillo Me parece ser Que tienen problemas Vuelve al castillo Ok Pero no me gustaría No me gustaría Volver todavía Me gustaría Hacer Otra misión Vivero Grintop Pieles Verdes Por ejemplo Vamos a hacernos esta Vamos a hacernos esta misión Vamos a ir a hablar con ellos Que esto sí que Sí que tengo por lo menos el sitio Vivero Grintop Vamos a ir para allá Vamos a ver qué quieren Hola Estamos en graves apuros A lo mejor puedes ayudarnos Cuéntame Soy de los Minutemen ¿En qué puedo ayudar? Son esos putos pieles verdes Los supermutantes Cada vez que se acercan Tenemos que ocultarnos O huir Se llevan todo lo que pueden comer Y destruyen lo demás Y como alguna vez Nos pillen por sorpresa Estamos muertos No podemos vivir así Tienes que ayudarnos Por favor Me preparé De esos supermutantes Lo prometo Eso espero No sabíamos qué hacer Vale Que matemos a los supermutantes De esta granja Que está de masa Tiro de piedra O sea que voy a tirar para allá amigos Y ya sabéis Ahora nos vemos Vale pues estamos aquí Break her banks Banco rompe corazones Venga Destrózame Deberíamos irnos Humano Juguemos Espera Dios Madre mía No le hago casi daño Con el Vamos a ver Con que le La blaster esta Le eligen a la Pues si Le destroza Directamente Alguien más No tenía que haberse metido Con nosotros Ey ¿Quién os está disparando? Ah Está allí dentro O allí Mejor dicho Pero cuántos hay Madre mía Hay un huevo Amigos Ok 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 Y ok Vale pues vamos a informarle Que ya hemos acabado con Con lo que les Constreñía Con lo que les preocupaba Y con lo que les perturbaba Amigos Vamos a decirle Que ya no van a volver a ver A esos pieles verdes Nunca más Ya no volverán a molestaros Supongo que eras la persona adecuada para el trabajo ¿Eh? Gracias Por cierto Hemos decidido apoyar a los Minutemen Si queremos que las cosas mejoren Debemos ayudarnos mutuamente Oye ¿Qué pasa? Hola Por lo visto el castillo ha estado intentando contactar contigo por radio Tienen problemas Será mejor que vayas a ver qué pasa Atención Adelante ¿Y ahora qué? Los exploradores han encontrado un buen sitio para un asentamiento Cuando lo despejes Coloca una radiobaliza para que los colonos se enteren Antes de que te des cuenta Tendremos una nueva granja en lugar de un yermo Recuperaremos la Commonwealth poco a poco Muy bien amigos Pero nosotros lo vamos a dejar aquí Parece ser que tienen problemas en el castillo ¿Vale? El más respaldo Llamada de Bautech Recoge la entrega Esto sería tal Reconocimiento Viejas armas Vale Pues en el siguiente gameplay Volveremos al castillo A ver qué narices pasa amigos Y nada ya sabéis Si os ha gustado un buen like Un me gusta También os podéis suscribir a mi canal Belrion Que es vuestro canal Tanto en Youtube Como en Twitter Si queréis estar enterados de las novedades De los vídeos que voy subiendo así diariamente Pues ya sabéis Daré a la campanita Cuando os suscribáis amigos Y nos veremos en el siguiente capítulo De Fallout 4